¿Ha soñado alguna vez conducir el mismo auto en el que viajó Michelle Bachelet o Sebastián Piñera? Seguramente no, pero puede hacerlo. ¿Te habías subido tú al auto presidencial? No, la verdad es que es primera vez. Cuenta pasmada la autoridad. Bien cómodo. Y es que la tía rica, la dirección de crédito prendario, pondrá este auto a remate. Dato del propietario, presidencia de la república del año 2013 y con 78.000 kilómetros. Lo ocupó el año 2013 el presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno. Luego lo ocupó durante todo su mandato la presidenta Bachelet hasta el año 2018. Lo que considerando su avalúo fiscal de 27 millones le convierte en un verdadero chiche y a muy buen precio de partida. Producto de la renovación por kilometraje se está subastando. La subasta parte de los 10 millones de pesos. Por lo tanto es una muy buena oportunidad para alguien que quiera renovar su auto por un auto de lujo y que además perteneció a una presidencia de la república. Y que le incluye básicamente... Un motor V6, asientos de cuero, el volante tiene motivos de madera, el vidrio normal que tienen los vehículos, pero además se le incorpora una lámina de seguridad, un ataque balístico. Y además tiene una cortina, sí. Es una versión más de lujo de la misma cortina que uno usa cuando viaja con los niños. Más algo que no tiene precio. Poder contarle a sus vecinos que el auto que está utilizando fue utilizado por la presidencia de la república. No obstante, y si los 10 millones le parecen mucho, se incluyen vehículos de otras reparticiones públicas. Estos dos vehículos que tenemos acá, dos vehículos marca Volvo, son del Ministerio Público, de la Fiscalía. Y otros incautados por ley de drogas y distintos delitos. Son producto de incautaciones. Algunos de estos vehículos lamentablemente fueron utilizados en delitos. Los que, aunque figuren al lado del auto presidencial, pueden partir con posturas de 80 mil pesos o incluso menos. ¿Puede ser rendidor? Sí, pues absolutamente. Tiene otras ventajas por sobre el auto presidencial. Es más económico, por lo pronto, en materia de ahorro combustible. Un nuevo remate en la dirección de crédito prendario, acostumbrada a subastar de todo. Aunque esta vez son solo rodados a motor. ¿Alguien sí quisiera llevar el auto presidencial y el coche rosado? No, tenemos que hacer una subasta distinta para los coches. La subasta el 24 de octubre a las 4 es solo sobre los 22 vehículos y las dos motos. Nada de coche. Nada de coche por el momento. Si usted quiere coche, vamos a fijar una nueva fecha y les vamos a estar avisando. Porque cada cierto tiempo, sí o sí, la tía rica sorprende con subastas.